Hola, en este vídeo vamos a explicar el procedimiento para resolver triángulos oblicuángulos aplicando trigonometría. Nos referimos a triángulos que no tengan ningún ángulo recto. Necesitaremos aplicar dos teoremas. El teorema del seno, que explicamos en un vídeo que os dejo el enlace, y el teorema del coseno, que tenemos aquí sus expresiones. Como siempre, nos referimos a un triángulo que tiene los vértices, letras mayúsculas, los lados, las correspondientes minúsculas. El ángulo que contiene este vértice, pues lo colocamos con un angulito encima. Bien, pues lo primero que vamos a ver es en qué casos tendremos que aplicar el teorema del seno y en qué casos el del coseno. Aplicaremos siempre el teorema del seno cuando nos den como datos dos lados y un ángulo. Pero que no sea el ángulo que contiene a los dos lados, que sea el ángulo opuesto a uno de los lados. También usaremos el teorema del seno cuando los datos que nos den sean dos ángulos y un lado. Por el contrario, necesitaremos el teorema del coseno cuando la información que nos den sea tres lados. Si nos dan los tres lados, veis que en cualquiera de las expresiones del teorema del coseno aparecen tanto el lado A como el B como el C. Usaríamos una de estas expresiones para despejar el ángulo A si estamos aplicando esta expresión. O bien que nos den dos lados y un ángulo cualquiera. En el caso del teorema del seno hay una restricción. Si me dan dos lados y un ángulo, no puede ser el ángulo que forman los dos lados que me dan. Con el teorema del coseno, dos lados y cualquier ángulo servirían para resolver. Pues vamos a hacer un ejemplo. El que tenemos aquí. Un triángulo del que me dan un ángulo y estos dos lados. Un consejo es, para poder aplicar los teoremas sin confundirnos, identificar con letras ángulos, vértices y lados. Puedo decir que el lado que me dan o el ángulo que me dan sea el ángulo A, con lo cual este sería el lado A, el de 4 centímetros. Si a este vértice lo llamo B y a este C, este otro dato sería 3 centímetros el lado B. Y C, el ángulo que aún no conocemos. Bien, pues en este caso tengo un ángulo y el lado opuesto. Es decir, tengo la posibilidad de conocer A y el seno de A. Entonces, con el otro lado que conozco, B, y el seno de B, aplico el teorema del coseno y de aquí puedo despejar el seno del ángulo B. Es decir, sustituyendo, quedaría 4 partido del seno de 20 grados es igual a 3 partido del seno de B. Si despejo el seno de B, 3 por el seno de 20 grados partido de 4. Para hacer todas estas operaciones, lógicamente, necesito la calculadora científica. Opero 3 por seno de 20. Aquí recordar que es importante tener la calculadora en grados y no en radianes. Entonces, dividido entre 4, 0,256. Este es el valor del seno del ángulo B, no el valor del ángulo B. El ángulo B ahora tendremos que sacarlo de aquí con la función arcoseno o simplemente con la calculadora dando en la tecla de inverso para acceder a la segunda función del seno. Doy a la tecla de ans para no volver a escribir y ya me dice que el ángulo B es de 14,86 grados. Si quiero tener este valor como un número complejo le doy en la tecla de grados, minutos y segundos le doy a 14 grados, 51 minutos, 48 segundos vuelvo a darle y me lo deja como está. En el momento que tengo dos ángulos ya tengo el ángulo B sería este y el ángulo A para hallar el tercero de ellos lógicamente como los tres lados deben sumar 180 sumo y B se lo resto a 180 y obtendría el valor efectuando esta operación con la calculadora me queda 145,14 grados para el tercero de los ángulos. Cuando ya tengo tres ángulos y dos lados podría acudir al teorema del coseno para calcular el lado que me falta que es C podría venir aquí dado que sea el lado A el lado B 2 por AB también lo podría efectuar el coseno de C también lo puedo saber porque sé C pero realmente mejor que aplicar el teorema del coseno que tienes los cuadrados hay que andar haciendo raíces quizás se despeja más sencillo en el teorema del seno podría decir que el lado que no conozco C partido del seno de C sería igual al que sí conozco lado A partido del seno del ángulo A les ponemos el sombrerito siempre es preferible usar los datos del problema que números que nosotros hayamos calculado por si nos hemos equivocado no arrastrar el error despejamos C y nos quedaría A por seno del ángulo C partido de seno del ángulo A el valor del lado A 4 centímetros seno de 145 con 14 partido del seno de A que A era 20 grados efectuamos con nuestra calculadora 4 por seno de 145 con 14 dividido entre el seno de 20 nos dice la calculadora 6 con 68 estos son centímetros dado que es la longitud del lado que me faltaba por conocer y de esta forma tengo resuelto mi triángulo ya veis que hay que empezar identificando la información que tengo viendo si es más conveniente teorema del seno o teorema del coseno en algunas oportunidades puedes elegir y preferiblemente el teorema del seno dado que despejas más en fin espero que esto os haya servido o teorema del seno de A